Muy buenos días, amigas y amigos del BOC. Primer turno lo tenemos al joven Nico Vega y también tenemos al joven Romeo Vega. Excelente comienzo de semana para todos, que Dios los colme de bendiciones. Vamos, vamos guerreros. Lo que pasó el sábado no tiene que repetirse nunca más. Nunca más tiene que repetirse eso. De terror el profesional, si se le puede decir profesional, pegando en los huevos y pegando en la nuca. Horrible. Y el árbitro que está para controlar todo al lado, siga, siga, siga. Dos sinvergüenzas que tienen que ir presos directamente.